Hola que tal amigos bienvenidos al canal mi nombre es Kareli y quiero que vean donde me encuentro me metí hasta la cocina de la tienda Dani Online Store les voy a mostrar la tarjetita que tengo por acá de todos modos les voy a dejar los datos de la tienda aquí en la caja de información y vamos a tener un recorrido de todo lo que venden en esta tienda quédate a ver el video bueno como ven me encuentro detrás de cámaras les voy a enseñar un poquito del material que ellos venden aquí es ropita tipo Shein les va a encantar para todas las chicas que les gusta vestir a la moda aquí están en tendencia también quiero comentarles otra cosa muy muy importante que es una tienda online online aquí pueden ustedes hacer sus pedidos 100% confiables y bueno ahorita les voy a mostrar en un maniquí como se ven ya puestas las prendas están súper padres y sobre todo hacen envíos a toda la república mexicana aquí no se limitan miren aquí ando aquí ando les digo que me metí hasta la cocina y bueno les voy a mostrar las prendas ahorita más información que ustedes quieran saber este se las voy a mencionar también es maquila mexicana y no son revendedores eso está súper padre porque pues ustedes pueden revender y van a sacar unas jugosas ganancias verán que sí y bueno pues ahorita les voy a mostrar un poquito más de lo que venden aquí 20 piezas pueden ser surtidas de colores de modelos a su gusto y elección si requieres envío mándame tu código postal y te cotizo tu envío ya sea toda la república hacemos envíos hacemos entregas personales en la ciudad de méxico el pago es contra entrega en efectivo sí este de hecho ahí tú cuentas tus piezas y todo para que corrobores que todo lo que pediste está bien y también hacemos envíos a domicilio por uber de hecho el uber es 100% seguro el niño yo lo conozco entonces es muy seguro que lleguen tus prendas ajá este también lo que hacemos es que siempre hay dinámicas para que nos sigan en nuestra página para que vean también lo que diseñamos todo lo fabricamos nosotros es ropa de dama juvenil toda la ropa es una talla hay telas que estiran un poquito más un poquito menos pero ya es dependiendo qué modelo te guste por ejemplo ahorita que hicimos el recorrido pueden ver todo lo que manejamos y siempre sacamos modelos nuevos yo trato de sacar un modelo nuevo aunque sea pero haz de cuenta que un modelo siempre trae 10 o 15 colores sí entonces siempre vamos a estar sacando nuevos modelos y vamos de acuerdo con cada temporada sacamos pijamas sudaderas entonces siempre vamos de acuerdo con cada temporada de acuerdo y miren esto es a lo que me refiero cuando les quiero describir las prendas este es un vestido que tú puedes hacer más largo o corto de por sí es un vestido corto de manga corta y cuello redondo hay en diferentes colores y este tipo de formato de vestido ustedes los pueden encontrar ahí en Shane vean y hay en diferentes colores este que tela es es de la brush ok y bueno entonces la descripción del vestido este por ejemplo que precio tiene este tiene un costo de 55 pesos tiene los cordones aquí en la lateral y de hecho si funciona sí sí para que se haga más cortito igual si no les gusta este andar con las piernas así exibiendo las pueden usar hasta un malloncito para que se sientan más seguras y ya puede ser como un ajá en qué colores hay este por ejemplo este vestido cuento con 10 colores negro rojo blanco lila coral lila si ese lila ya se repitió color chedron y también cuento con estampados como vibra mira de hecho son algunos de estos ajá como los de arriba y bueno hacen envíos a toda la república y internacionales no verdad e internacionales no de hecho hago envíos a toda la república y entregas personales en un punto medio ya es en el metro o puedo entregarles en foráneos en camiones foráneos ok de eso se ponen de acuerdo por whatsapp de acuerdo por whatsapp y ya les mando hasta un video de su paquete y como lo estoy entregando y todo bueno en aquí en la pantalla les va a aparecer el número de teléfono donde les pueden enviar el catálogo de todos los modelos que ellos tienen ahorita o tienes grupo de whatsapp junto con un grupo de facebook de whatsapp y ahí les puedo mandar todas las novedades que van llegando las va subiendo ok de hecho las actualizaciones de todo lo que vendemos las hacemos cada semana ok tomamos foto de todo y lo enviamos a los grupos y lo empezamos a esparcir en las páginas de insta facebook ok perfecto este modelo es nuevo de hecho es manga larga con de hecho si se dan cuenta un plisadito un plisadito un manga de globo y viene aquí con un cordoncito en la parte de aquí aquí es opcional si tú lo quieres largo se va a ver largo y le haces un manito esta si llega hasta el ombliguito si esta es blusa larga ajá y ya es cuestión tuya si lo quieres hacer o lo quieres dar el efecto y darle un detallito aquí y como esta blusa que precio tiene esta tiene un costo de 50 pesos 50 pesos oh esta super económico tengo diferentes colores de hecho si te das cuenta el terminado no está mal hecha las hechuras están bien hechas ajá y la falda short esta la tengo en diferentes colores y es falda short viene con unos botones que nada más es como de corazón si para darle vista ajá y este viene con un resorte de hecho estira bastante si estira bastante me comentabas que esta llega como más o menos a que talla una talla 5 a una 9 a 9 y de hecho la tela es estrecha si, si veo que si entonces es muy cómoda de ocupar y esta que precio tiene la falda la falda está en 60 pesos y la blusa en 50 así que para que chequen los colores que ellos manejan por catálogo para que envíen mensajito les digo que les dejo el teléfono aquí en pantalla y en la caja de información también ahí los pueden encontrar junto con sus redes sociales de hecho el catálogo lo mandamos con el modelo y diferentes colores todos los colores que están disponibles ah ok para que puedan verlo ajá de hecho si quieren para revenderlo y todo también lo mandamos sin precio ah ok si para que ellos lo envíen y ya les pongan ellos su precio ah perfecto y miren también está en tendencia lo que es animal print esto no ha cambiado todavía y vean que bonito es este modelo con su nudo en frente está padre este es cuello alto se le dice si cuello de tortuga de tortuga manga corta nudo en frente llega abajo del busto si es crop crop top ajá anda ya le diste el punto y también con el short me gusta como queda con este color hace muy buen contraste este es igual que el que me enseñaste el mismo nada más que cambia el color para que puedan ver la parte de aquí que hacemos es para que sea como en B y se vea bonito lo que es la pompa ajá este ahorita lo tengo en 3% 10 3% 10 ay está genial y muy económico si se van a llevar buen margen de ganancia si de hecho si es un buen margen de ganancia en cuanto recomiendas que vendan esta prenda pues tengo niñas que le invierten un poquito más y mandan a hacer la bolsa de Shein ajá y lo venden como Shein ah ok como en esos precios pero si no si no quieres eso también lo puedes revender como en unos el doble o el triple ok por ejemplo un 100 pesos ándale si se puede fíjate si se van a ganar muy buen dinerito ajá y son 3% y tú puedes elegir si lo quieres estampado o lo quieres en color liso de este modelo también está en liso de este modelo brush y igual está 3% 10 3% 10 y también este es el modelo liso y en que colores los tienes ahorita disponibles en los que están por acá ah ok vean de cada modelo tengo 10 o 15 colores ahorita lo ves así porque tengo agotados ajá así como llegan se van los tonos las blusitas con nudo y bueno este que se ve aquí también es igual nada más que vino estampado ahí está la blusa que yo tenía interés es saber cómo se veía miren qué bien se ve los colores también son muy vivos las hechuras están muy bien hechas sí la verdad es que están bien trabajadoras es como que lo hagamos a la ventana ajá no por ser económico significa que lo hagamos que es malo pero sí seguro eh yo les garantizo que se siente de muy buen material aquí está mi mano y no se transparenta no no se transparenta no no hay ahí les va a encantar se ve muy bonito el crop top ¿verdad? y estos modelos los puedes encontrar en Shein en 250 o 300 pesos y yo los tengo en 45 pesos sí o sea con que los venden en 100 pesos verán que les están ganando el doble el doble entonces les va muy bien miren aquí está otro modelo este es de cuello alto también con manga corta y este no tiene nudo este es otro modelo también tienen diferentes diferentes colores esta se tiene esta tela se ve con rayitas ¿verdad? este se llama tela RIV RIV ah RIV ajá si lo estiras más obviamente si se transparenta pero si no yo le creo que le has quedado bien hasta una talla 9 ¿no? puede ser ajá bueno es que luego hay 11 pero de caderas pero de aquí este les queda muy bien o sea también es un un alburbe de eso de las tallas pero si este son unitallas si tiene la ropa es ropa de dama juvenil unitalla ok y este es otro modelo veo que su cierre está así como diamantado brilla bonito este modelo ¿cómo se llama? este es cuello halter halter ajá y de hecho el cierre es funcional sí sí sirve ah muy bien este se ve muy bonito este va más cerradito hacia el cuello mucho a pesar de que pues es económico está en 45 pesos 45 pesos es de buena calidad el cierre o sea no es como que se te deforme o se haga feo no sí y brilla se ve como diamantado no es opaco ni nada se ve súper bonita y también se siente suavecita la tela y en esto también hay variedad en colores y tengo colores lisos o colores estampados ok les recuerdo que si quieren ver más modelos y colores en el whatsapp lo soliciten para que ustedes vean el catálogo y miren esta otra blusa que bonita esta esta es manga que como 3 cuartos o es larga esta es manga larga manga larga con amarrado atrás ajá le decías que esta la pueden usar así como torerita también ¿verdad? de hecho la puedes poner un poquito más escotada si tú gustas o más tapada ya es elección tuya que es lo que quieras o la ventaja es de que no tiene un patrón a seguir así que si quieres te puedes poner un top aquí y esta como torerita también es funcional ajá nada más se la se la amarran así y ya punto así una torerita está bien y ahí en colores ¿y esta qué precio tiene? esta está en 50 pesos casi todas las blusas todo está súper la manga larga está en 50 no súper económica 45 ay si está bien bien económico y me encantó como se ve esta blanca se ve muy padre aquí hay otro nuevo modelo igual cuello alto manga corta ¿cómo se le llama este? este es manga corta con espalda descubierta ajá miren aquí ustedes hacen su nudito sí ahorita está muy de moda este tipo de descubierto muy muy de moda busquen el shiny y lo van a encontrar ahí y ahí en diferentes colores y por ejemplo el precio este está en 45 pesos ay no súper económico y de hecho está la ventaja de que tú le puedes dar forma o sea tú le puedes dar cruzar hacia enfrente ajá y ya entonces le haces un detalle en la parte del estómago me gusta más así sí claro un detallito aquí en la parte del estómago me gusta más ajá sí porque ahorita se está usando mucho así inclusive con sus pantalones los mom jeans les va a quedar súper genial este tipo de blusas sí como espalda descubierta o detallitos en el estómago ajá para que den la ilusión exacto ahí queda el modelo qué bien se ve ahí sí sí me gustan las cintillas aquí están los colores que están disponibles en este modelo que acaban de ver en este rosa palo de rosa este como amarillo mostaza acá hay más colores vean todos los colores que tienen aquí disponibles este color está bien bonito miren nada más este es como un melón rojo negro vino aquí dos tonos distintos de amarillito vean acá hay más rojito este también es distinto este color a este y estos son los colores disponibles que tienen les digo que chequen en whatsapp ahí para que les envíen su catálogo y ustedes puedan checarlo más detenidamente es el mismo modelo verdad pero con la manga larga y que tan caro es con manga larga en 50 pesos subí 5 pesos 5 pesos ya no casi nada y es el mismo modelo igual pueden hacer lo mismo con las cintillas pasarlas por enfrente y vean a las que les gusta la manga más larga o corta ahí está aquí hay para todas obviamente como es un maniquí pues no se moldea bien sí al cuerpo ajá pero se ve súper bonito este modelo hasta el el estampado está súper padre muy bonito esa es una playera o que es sí pero es crop top también no si está más larguita no si está un poquito más larguita ajá como obliguerita ajá o sea no llega a ser tan corta y esta que precio tiene este está en 3x110 3x110 de hecho tengo diferentes estampados vamos a ver aquí esa princesa trae un detallito ajá sí para el ombligo claro ajá sí ajá las princesas está genial la ventaja es de que te puedes moldear este ajá un nudito sí te ha cintura un poquito más el cuerpo los estampados sacamos de diferentes qué puntos están de hecho si te das cuenta aquí ya cambió el detalle ajá del cuello los cuellos son distintos ajá son a lo mejor algunos detallitos pero hacen la diferencia sí claro y 3x110 está súper genial y vean qué padrísima está está súper padre este me gustó también mucho y este cuento con diferentes colores me recuerdas el precio de esta está en 50 pesos 50 y la falda 55 y bueno les vuelvo a recordar también que está bordada vean no se les va a deshilar ni nada vean qué bonita se ve la pretina también estas de las que se meten así no cuenta con cierre ni nada nada más entra así listo es una falda vienen tengo diferentes colores y está en 50 pesos igual los tirantitos este lo puedes ocupar día a día o ir a la playa está la verdad muy a gusto y sobre todo tenemos seguidoras que también nos ven ahí de de las de otros estados que son más calurosos y bueno estas son ideales también de hecho el tiro el corte es alto sí ajá se ve súper bonita y también esta blusita que cómo se le conoce a este nosotros le decimos camiseta básica ah camiseta tiene un detallito aquí ajá que la verdad se ve bonito ya pues está y este está en 40 pesos ah sí está bien súper bien y así como está adelante manejo siempre diferentes telas en este modelo en este y no en todo en todo siempre manejo diferentes telas porque como compro por rollos pues es muy difícil encontrar lo mismo ajá unos estampados ah ok o luego suben de precio entonces pues siempre tratamos de buscar lo mejor para el bolsillo de todos y este que se ve bonito perfecto aquí estos son los colores disponibles tengo diferentes de cada modelo tengo de cada modelo 10 o 15 colores colores a lo mejor poquitos colores pero es porque siempre tenemos agotados ajá y les resultan súper rapidísimo sí sí lo vuelvo a resurtir en una o dos semanas aproximadamente y la falda en qué colores la tienes la falda la tengo en estos colores la falda ajá contamos con negro contamos con blanco palo de rosa menta vino esa menta está súper bonita de hecho todos los colores los sacamos la mayoría sí ajá ok la de este es diferente de verdad así como más afelpadita sí es como tipo pana ándale ajá sí vean esta tela pues aparece y vean vean la textura suavecita la tenemos que traer muy bonita esta es otra falda en color menta es la misma pero en color menta ajá el mismo modelo en este rosa y vean es diferente ajá esta se me hace más gruesa sí y también me gusta color muy bonito de hecho tratamos de sacar diferentes colores o diferentes telas siempre variamos ajá porque no encontramos nunca lo mismo exacto de hecho aquí está esta otra blusita que les mostramos pueden hacer su coordinado con la misma faldita miren con esta hacen su coordinado porque es la misma tela de manga larga ajá es blusa así llega más arriba sí más abajito de hecho aquí es el ombrejo ajá y esta es campesina no la podemos bajar hasta los hombros porque se nos va a caer de hecho igual el cierre no es delgadito ajá es igual diamantado a ser feo ok y esta ¿qué precio tiene? esta tiene un costo de 60 pesos 60 pesos tiene un costo de 60 ¿son los colores que están acá abajo? sí acá esta es roja y esta es un poquito más cara mostaza verde esta es un poquito más cara porque trae cierre y es manga larga y en realidad no es nada cara nada cara y está muy bonita otra blusa esta es manga larga tiene el cuello de tortuga ajá esto en tiempos de frío o para el día a día lo puedes combinar la ventaja es de que toda la ropa que ves es ropa combinable sí y los colores también ajá y esta ¿qué precio tiene? este está en 50 pesos y cuento con diferentes colores se encuentra con diferentes colores se usa el nuevo modelo y hace cuenta que viene con los cordones en la parte de aquí para que tú le puedas dar un detallito si quieres subir la blusa y se ve así pero en la parte de atrás haz de cuenta que viene así sí ya se amolda perfecto a tu cuerpo sí se tapa la espalda ajá o sea la espalda nunca va a estar visible sí 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 se adapta ajá ay qué bonita esta tiene un costo de 50 pesos pero esta blusa ya la hicimos un poquito más grande esta blusa ya le queda haría una talla M o en otro caso en talla L ya es un poco más grande el molde que ya estamos sacando ya es más grande y el modelo es bonito ajá este es un color gris y de hecho estira bastante sí sí tiene amplitud ajá sí se puede moldear bastante bien sí sí se ajusta otro vestido coqueto blanco hay demás colores ¿verdad? sí de hecho este vestido cuento con diferentes colores y esto sí se estira bastante o sea se puede moldear como tú quieras si lo quieres largo lo puedes usar este igual es modelo nuevo ah modelo nuevo estamos estrenando modelos ajá ¿y este qué precio tiene? este está en 85 pesos 85 pesos qué bonito este modelo este vestido también lo saqué en una tela que se llama brush y está más económico aquí tenemos el mismo modelo pero en otra tela esta tela me avisa es tela brush este igual le estira un poco más pero es más económica la tela pero es el mismo modelo que venimos manejando en el otro y por ejemplo ¿qué precio tiene? esta tiene un costo de 55 pesos 55 pesos tela brush ok el conjunto es igual la falda tiro alto pero viene con un detallito en la parte de aquí así en la pierna ajá qué bonita muy coqueta si te das cuenta es la misma camiseta que les había enseñado pero viene en conjunto la ventaja de que cuando adquieres estas faldas es de que la puedes ocupar con otras blusas que yo vendo si haces el coordinado y así ¿qué precio tiene? 85 pesos todo el conjunto o por separado la falda y luego la blusa si quieres la falda separado está en 50 y 40 pesos ah ok entonces todo junto 85 ok de acuerdo hay varios colores ¿verdad? vean qué bonito está de hecho igual si quieres este la blusa por separado se te puede vender tengo diferentes colores y está en 45 pesos 45 la falda está en 50 pesos y esta falda es distinta también tiene jaretas a los lados igual es de tiro alto ajá ya se hace un poquito más larga más corta igual la parte de aquí enfrente de esta también se puede hacer más larga y más corta aquí está en nudito pero se hace más larga y corta y los hombros pueden bajar tipo campesina ¿no? ajá este también varios colores también miren ahí está toda completita para que la vean ahí está o como un inicio ¿no? de hecho el conjunto es en 85 pero si quieres por separados también se te puede vender vean cuántas facilidades hay de combinar y aquí hay otro modelo de vestido que también se puede ajustar de la parte de abajo sí de hecho ahorita está mucho en tendencia en el corrugado aquí ajá las jaretitas y de hecho este te lo puedes poner con una chaqueta unos tenis unos tacones un collar con todo sí la verdad es muy combinable y lo tengo en estampado o lo tengo en liso ¿y este qué precio tiene? este tiene un costo de vestido de 65 pesos es estampado ok también cuento con vestido con rayas que es tela rip rip y este tiene un costo es el mismo modelo pero tiene un costo de 85 pesos o tengo en colores lisos y está en 55 ah ok varía por el estampado y por la tela ah ok perfecto pero tengo como para todo tengo de 55 tengo de 65 y tengo de 85 todo cambia por la tela la tela y el estampado en este caso perfecto y aquí está el otro modelo en liso manga larga cuello redondo igual este se puede hacer más cortito por las caretas que tiene a dos lados si de hecho este es un básico que no debe de faltar en tu closet no si me queda claro este con un collar te va a levantar super padre de hecho este está en vestido viene con manga larga y con cordones a los lados y tiene un costo de 65 pesos bueno super económico también lo tengo en estampado y el mismo modelo estampado pero está en 75 pesos los estampados los encuentran en tu página si de hecho todo lo ven en mi página ya sea de insta facebook o tiktok luego subo ahí videos y este o en mi whatsapp les mando toda la existencia actualizada perfecto es campesino y el detallito de los esto nada más es un simulador ajá y de hecho si se dan cuenta viene como desgastadito ajá así es el modelo así para que se vea diferente el modelo sí es un vestido así que se hace en los hombros tipo campesina manga larga en diferentes colores también es cortito este no cuenta con jaretas a los lados pero también está padre así se ve muy bien lo que le hicimos es acinturarla ajá se le ve la cinturita sí está marcada igual de detalle sí 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 y ese tiene un costo de 85 pesos 85 pesos el vestido en diferentes colores es una camiseta básica de hecho tengo diferentes colores ajá y la puedes combinar si te das cuenta el vestido es más cuadradito ajá y es igual estira bastante de rayitas ese como es color claro siempre se transparenta pero tengo otros colores sí igual este es falda short ya lo vemos en otro tono en azul rey ajá y pues la verdad es muy cómodo y la blusita ¿qué precio tiene? está en 40 pesos el short lo vimos ¿verdad? pero lo repetimos en 60 pesos 60 pesos todo viene económico aparte puede uno usar un blazer un saquito encima de esta una camisa una camisola y pues tanto remedio hay muchas chicas que no les gusta que se les transparente luego la ropa y usan estas abajo bueno esta te puede resolver bastante bien le dicen cuyo halter ajá este body ahorita también le pusimos una telita de más doble porque ahorita ya las niñas ya están ocupando cimbra ajá empezando entonces para que estén un poquito más cómodas esta tela es brush estira igual bastante sí qué hermoso color y este tengo diferentes colores ajá de este haz de cuenta que viene con su brochecito de bra brochecito pero haz de cuenta que no no te va a lastimar para nada ok no que no les lastime no la verdad es muy cómodo igual con un blazer lo que sea puede combinar sí un saquito ajá camisa algo ajá está súper padre este tiene un costo de 45 pesos es de mesh este lo puedes poner con un top o lo puedes poner solo con el bra esta tela si se dan cuenta es muy buena igual no se dan cuenta pero es muy suavecita sí y es stretch estira bastante tratamos que los modelos sean lo más cómodos posibles un ejemplo vean hasta que tanto se estira este ajá no pierde su forma ni nada por el estilo porque hay niñas que a lo mejor quieren estar más cómodas sí entonces imagínense sí sí no son de esos que ahí te lastimen y el tiro es alto sí este tiene un costo de 50 pesos ah súper bien y ya ves que este se está usando mucho la transparencia sí está súper padre entonces sí estira bastante chicas igual toda la ropa es unita ya hay telas que estiran como están viendo un poquito más un poquito menos ya depende de ajá es igual de tela brush lo tengo así o estampado ¿este qué precio tiene? este tiene un costo de 45 pesos cuenta con diferentes colores ok este sí se puede amoldar nomás que se resbala por el maniquí pero si se las amolda la ponte ahí está este me ¿cuánto me dice? 45 pesos son como los que están acá en los estampados puede ser así de hecho este es como el body que les había estampado y también viene doble de la parte del seno viene doble igual el broche como los bra ¿no? los tirantes del bra y también aquel que esté este viene así es como este este es un modelo ajá ¿y este qué precio tiene? estos están en 50 los estampados ajá pero es igual un poquito más porque es estampado sí 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 y se ven muy padres los colores en color liso diferentes colores o en estampado de acuerdo la ventaja es de que sacamos diferentes estampados entonces no hay problema sí de modelos ajá de esta blusa haz de cuenta que la tela viene así lisa es de la broche sí entonces es muy suavecita y muy estirable o sea se estira bastante este el procedimiento que tiene es de que nosotros plizamos primero la tela después cosemos y después ponemos esto es una liga ajá entonces estira bastante este tipo de trabajo es un poquito más laborioso de hacer y este esta blusa está en 50 pesos hola afrox da una talla 38 ajá sí 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 se ve que es amplia sí estira bastante de hecho aquí también le pusimos resorte entonces plizamos ponemos liga resorte y el resorte igual estira bastante ajá para que te la subas un poquito o te bajes otro tanto por si eres un poquito más alta ajá sí claro y esta si llega abajo ¿no? sí al ombligo ajá ¿y esa qué precio tiene? 50 pesos 50 pesos varios colores aquí hay un crop top igual es plizado se parece al modelo anterior nada más que este si es más alto pero aquí está la gran diferencia vean ahí igual hay en diferentes colores esta verdad todo como todo todo tiene diferentes colores vean la ventaja es que este crop top lo puedes ocupar con unos momi jeans que la verdad ahorita tienen mucho en tendencia igual estira bastante ¿y qué precio tiene? que estaba en 50 pesos 50 pesillos listo aquí hay otro pero la manga ajá sí de manguita corta ahí sí viene sujetado aquí igual en la blusa vean igual diferentes colores vean qué buena se ve ahí está ¿y esa qué precio tiene? este es en 50 pesos 50 pesos y también es blusita esta sí llega aquí abajito ahí está para que ustedes puedan verla estos modelos los pueden encontrar en Shane en Bershka en Sara en varios y pues la tela es lo que hace justicia porque es muy suavecita sí es suave y está gruesa se siente muy bien créanme lo que les estoy diciendo que está bien suavecita de hecho para esto lleva varios varias como es corrugado lleva más tela ajá entonces por eso aunque la estiren no se no se deforma transparenta no se deforma ajá ¿y esa cuánto me dijiste? esa tiene un costo de 50 pesos de sirena cuenta que nada más lo plizas aquí le haces un nudito y ya queda como un moñito ¿no? y te cubre lo que es la boobie nada más sí aquí se resbala nada más porque es el maniquí pero en la piel no se va a bajar sí no de hecho no de hecho como viene con la liga ajá se moldea sí de hecho en la página hay diferentes este fotos de cómo se ve este puesto sí 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 y se ve bonito ¿y ese qué precio tiene? tiene un costo de 50 pesos se da cuenta que esta blusa es de tirante ajá ¿no? el tirante igual estira también bastante se moldea de hecho nosotros les dejamos esta tira para que ustedes lo puedan poner por ejemplo así su hombrita es un poquito más delgadito o así ustedes puedan estirarlo y ponerlo como quieran o puedan jugar con los cordones si quieren cruzarlo hacia acá o no sé del cuello de atrás hacia adelante no sé sí de hecho tienen la opción de que ustedes pueden moldear y vestirse como quieran claro sí ¿y esta qué precio tiene? casi todas las blusas en corrogado tienen un costo de 50 pesos 50 pesos perfecto y muchos y nuevos colores sí acá o el mismo modelo pero más corto ajá pero es más cortita y es el mismo modelo ¿y valen lo mismo? sí tienen el mismo costo igual ¿50 pesos me dijiste? 50 pesos 50 pesos ok de hecho aquí lo puedes acomodar como tú quieras sí jugar con los tirantes de acuerdo modelo este es un vestido igual de encorrugado ¿verdad? sí pero es estraple ahí está se ve súper bonito este modelo es estampado ¿hay en liso igual en este modelo? sí contamos en liso en estampado de hecho casi todos los modelos que están viendo los contamos en liso y estampado ¿y este qué precio tiene? 100 pesos 100 ¿y en liso? igual lo mismo ajá en varios colores ¿verdad? lo que pasa es que como este tiene un proceso más elaborado de hacer sí es un poquito más costosa pero aún así 100 pesos está muy accesible ay tiene bien suavecita la tela sí y está bonito el estampado así que todas las chicas del golfo del pacífico pues está ideal para sus climas que están ahí colindando con el mar de hecho este modelo es el mismo ajá en otro estampado pero si ustedes se pueden dar cuenta estira bastante válgame sí o sea en verdad estira bastante ajá no pierde la forma no 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 sí la vuelve a recuperar lavar sí en lavadora a mano no tiene nada especial y aparte pues si se sienten más cómodas pues trayendo también un malloncito abajo es ideal o una chamarrita de mezclilla unos tenis y verán que levantan el evento ajá este modelo es sin mangas ajá y lo tenemos así incorrugado y tiene un costo de 85 pesos contamos con diferentes colores se les da la gama cuando nos contacten por whatsapp se les da toda la gama la gama de colores 85 pesos verdad y está súper bonito y las líneas verticales te van a ayudar ajá para dar más definición a tu silueta es con cordones en frente pero ya no trae manga en un clip de hace ratito venía con manga el vestido blanco ajá el vestido blanco venía con manguita pero en esta ocasión también lo manejamos así sin manga en tiempo de calor o cositas es más cómodo y está muy bonito y este ¿qué precio tiene? 85 pesos 85 pesos y vean qué bonito está ahorita te armé un coordinado que puede ser falda así pero si te das cuenta es larga ajá con el plisado sí, sí se ve muy bonita el tiro es alto y esta blusa es nuevo modelo está muy bonito este corte ajá si se dan cuenta no es como para una niña de 8 años sí, claro se tira bastante sí es ropa unitalla ropa de dama juvenil ¿por qué les hago tanto hincapié con esto? porque muchas veces dicen que le queda una talla de 8 años y no da una talla juvenil pero este maniquí se pueden dar cuenta que sí obviamente sí y estira bastante y es doble tirante por lo que veo también está muy bonito hasta el coordinado así completo como está tal cual se ve súper padre ¿y qué precio tiene? este está en 45 pesos y este está en 50 50 ¿cuál es tu prenda más económica? ¿qué es lo más económico que tienes? ¿es de 40 pesos? sí la prenda más económica de aquí de Dani es de 40 pesos vean aquí se van a surtir y van a tener muy buenas ganancias jugosas diría yo este vestido es de tubo es igual de la misma tela que les venimos enseñando este vestido está en 100 pesos pero haz de cuenta que este detallito cambia mucho el modelo aparte de que se moldea hay muchas niñas que sufren con el bracito de aquí esto que les cuelga o algo así y con esto lo horma bastante bien sí y está padre porque la manga es igual de la misma tela que que el vestido porque luego suelen cambiar las mangas ¿verdad? ajá es igual corrugada y está en 100 pesos ¿verdad? en diferentes colores les vuelvo a repetir vean los colores que aparecen en su whatsapp soliciten el catálogo el whatsapp lo van a encontrar el link directo en la caja de información de hecho contamos con referencias reales videos de cómo la gente está recibiendo su paquete para que pues puedan confiar en nosotros sí es seguro no desconfíen este vestido tiene tirante corrugado y como se los hemos venido enseñando viene con un resorte va a estirar bastante si eres un poquito este alta o no se te va a ahorrar sí ¿y ese qué precio tiene? este está en 100 pesos igual qué bonito se ve el blanco el blanco se ve divino chicas yo lo estoy viendo aquí es blanco blanco total y se ve súper hermoso este vestido es igual corrugado es en tubo y este tiene tirantes en la parte de aquí igual les damos la opción para que ustedes puedan moldearlo a lo que ustedes quieran cruzarlo hacerlo tache exacto ajá ¿y ese qué precio tiene? igual este en 100 pesos 100 pesos el vestido se ve tan bonito es coral ¿verdad? ajá otro modelo este vestido viene con la manguita corta ajá y se ve muy bonito puesto está genial este es en color menta y también se ve súper padre ajá y este también te ayuda para darte un poquito luego más de seguridad en el brazo o por si sientes que se te va a bajar pues este te va a agarrar muy bien y bueno también es un vestido corto y también corrugadito y se ve también muy bonito ¿está también en 100? este en 100 pesos en 100 pesos también este vestidillo ajá corrugado estuvo pero le hicimos esta manguita ajá es manga es manga larga igual este la brush y estira bastante listo sí ¿y esta qué blusa tiene? esta tiene un costo de 50 pesos tratamos de que estas blusas tengan el mismo costo para que la gente no se confunda ajá como va a ser sus sus costos con sus clientes tratamos de que no sea este en 39 este en tal y este entonces ya es un costo parejo y aquí en la tela en la tela aquí en la pantalla se ve como color vino pero créanme que es un uva precioso se ve muy bonito el color y de hecho también esta falda igual es como hemos venido viendo pero en otro color es un azul parece en la pantalla les digo todos los colores nos cambian se ven como azul marino casi azul rey pero es como una azul seta no sé si lo conocen está muy padre este color también miren que padre se ve la blusa también está súper cute pero viene con abertura en la espalda este lo puedes hacer como tú quieras si quieres más cerrado o más ancho ya sería cuestión como tú te acomodes ajá y mira de hecho viene así sí así se ve ya he puesto ahorita veo que la jareta este va hacia abajo pero si lo voltean de acá atrás ajá hay unas niñas que lo ocupan esto enfrente y que hacen que nada más lo hacen un poquito más corrugadito y ya ya la verdad es cuestión sí o que esto lo pongan al revés que esto quede arriba y ya puedan sujetarlo y no sé me imagino de acá arriba para que sientan un poquito más de seguridad para que no se les baje bueno a mí se me viene eso a la mente sí ajá sí pero conforme cada quien lo use dicen aquí en la tienda que han usado las prendas de este diferente modo y pues así les ha funcionado y bueno pues cada quien sí de hecho los moldes o sea los modelos no tienen un patrón exacto entonces lo pueden ocupar como a ustedes les guste si quieren he visto que hay niñas que lo ocupan los modelos al revés y aún así se siguen viendo bien ajá sí este por ejemplo aquí se está resbalando por la les digo que por el maniquí que se resbala pero ya en la piel es menos probable que se te llegue a resbalar o es lo que les digo pueden poner las las jaretas al revés y ya con un segurito le pueden ahí prender o si le quieren coser ya ya les queda diferente ajá es un básico un top básico ajá y es más larguito ¿verdad? sí no este es crop top ajá y fíjate que yo lo veo larguito pero si te cobra si te cobra un poquito más por lo que veo ajá y es muy moldeable o sea demasiado ahorita porque en verdad el maniquín no se presta pero estira bastante ajá y esos también son de 50 sí está en 50 pesos de acuerdo pero es igual un top pero le pusimos la manguita ajá en tachecito ¿no? que quede ajá esta parte de aquí queda cubierta lo que es tu brazo de la parte de esta queda cubierta y lo de aquí se ve este los tachecitos ¿no? los tachecitos ay se ve padre el modelo ve ajá ya es cuestión de que tú lo acomodes a tu forma a tu gusto ah pues está padre y vale igual 50 50 pesos igual muchos colores ajá sí es novedoso y está no es tan cortita la manga si pueden ver hay unas que están más cortitas esta sí es más larga ajá ahí está genial la blusa haz de cuenta que es manga corta este la rib y viene con un detallito aquí viene con la abertura aquí y viene con esta ajá y la espalda sí está totalmente completa ese corto es muy bonito a mí me habían dicho que era como imperial o corte de princesa algo así sí este tipo algo así un nombre de esos pero se ve muy bonito también hay en colores es crop top también ¿no? sí casi todo es crop top o top es que ahorita se usa mucho o hay algunas que ya estoy ocupando que son blusas ajá es que ahorita está muy de moda andar así enseñando el ombligo bueno siempre ha estado de moda pero ahorita se ha vuelto súper tendencia así se ve de enfrente y así se ve por atrás sí este yo le digo china porque este abraza lo que es el brazo sí y aquí tú lo puedes poner como agujeta como tú quieras en el brazo ajá aquí les voy a insertar una imagen para que puedan ver cómo se ve y está padre el modelo sí igual 50 este tiene un costo de 50 pesos de acuerdo es manga corta amarrado en la parte de atrás sí cruzadito este es como el modelo que te enseñé de manga larga sí este lo puedes poner así como tú quieras así se ve en la parte de atrás ajá o puede ser torerita sí vean nada más le ponen un top y puede ser una torerita así nada más sueltecita y ya se lo amarran de aquí y listo ok y este en cuánto está en 45 pesos 45 pesos en diferentes colores sí la verdad está muy bonito y si te das cuenta yo juego con diferentes telas sí este también estira bastante sí sí este se ve listo la básica es un top y este está en 40 pesos así se ve de la parte de atrás sí y este en 40 pesos una camisa un saquito un blazer se va a ver súper padre este en 40 pesos lo tenemos en liso lo tenemos en floreado y están nada más como enfocados en el busto es un crop top sí y así se ve de la parte de atrás si se dan cuenta hasta el tirante es también manejable y este es más grueso que el que les había enseñado hace ratito y en 40 ¿verdad? está en 40 pesos corta pero ya esto ya viene un poquito más más altito más grueso más delgado de hecho ya no tiene el cuello de tortuga el cuello de tortuga sí manga corta también la tela es de rayitas igual viene con este detallito si le quieres subir si no le quieres subir que es tu elección esto es igual con una chaqueta negra unos tenis sí claro ahorita todo se saca con una chamarrita de mezclilla también se ve súper heavy ¿y este capo se tiene? este tiene un costo de 85 pesos 85 pesos el vestido sacamos lo que es nuestra línea de pijama sudaderas de borrellito en este si manejamos lo que es talla grande XL chica mediana que rico este la polar ah polar ajá y de hecho igual el acabado viene bien trabajado sí sí es como que se deshilache de hecho son muy cómodas ay sí que rica son unicornio ¿verdad? ay bien rica esta tela y para dormir ah qué rico es súper bien ajá esa sí va por tallas esta sí viene por talla y es amplio este sí le veo que le queda hasta una 40 o más grande más grande ajá sí sí y estas qué precio tienen estas están en 90 pesos ah súper buen precio y las sacamos en temporada también sacamos sudaderas de hombres sudaderas crop top de mujer joggers sacamos diferentes cosas a ver si nos chismean ahora que lleguen nuevos este modelos ahí les estamos chismeando por el canal o compartiendo sus historias con ellos mismos también qué bonitos están contamos con este tipo de sudaderas si te das cuenta este es de hombre ajá nosotros le metemos esto no le metemos una agujeta delgadita esto es 50% algodón 50% felpa ajá y viene bien igual bien trabajada la el terminado sí viene bien trabajado viene con unas bolsitas y es un cordón grueso ajá y viene así y estas qué precio tienen estas tienen un costo de 175 pesos ajá pero este es de hombre también lo pueden y vienen con tallas este con tallas o una talla es una talla aproximadamente le queda una talla chica o una talla mediana y colores contamos con 10 colores ok también disponibles en tu whatsapp verdad que los chequen por whatsapp tengo también la blusa de dama si quieres hacer conjunto con tu pareja también lo puedes hacer y viene así ah de acuerdo igual viene con cordón si funcionan los cordones igual viene con su cordoncito pero este es de mujer para que se vea es crop top ah entonces puedes ponerte una blusita adentro mira de hecho chécala ajá sí y no se se metuda ni nada por el estilo ah dale y esta qué precio tiene 145 pesos ah de acuerdo también con capucha la ventaja es que la puedes combinar con lo que tú quieras ah de acuerdo está genial le pones una blusita ajá sí o hay niñas que no se ponen nada abajo y nada más se ponen el crop top y queda muy lindo con su jogger o con su pantalón este ya de mezclilla y ahí queda perfecto y hacen coordinado los dos él y ella ahorita saqué estos modelos que son de niña ah entonces son de niña ajá ya te puedes vestir ahora sí que la mamá y la hija ya se pueden vestir y este modelo le queda a una talla 1 ajá a una talla 6 sí dependiendo o puede ser más no, sí, sí les queda sí, sí les queda bastante ¿y esas qué precio tienen? esas tienen estos tienen un costo de 3 por 120 3 por 120 ay, están padres y hay muchos colores también para las niñas porque tienen igual que la mamá lo tengo en este modelo ah, con manguita con la manguita ajá ay, mira están padres son bonitos sí, la verdad sí y esa con manga ¿qué precio tiene? cualquiera está en 3 por 120 ah, ok de hecho tú puedes escoger quiero 3 rosas o 3 de diferente color también te lo podemos surtir de ese modelo ah, de acuerdo te estiro bastante y para el envío ¿cuántas piezas tienen que hacer? la compra mínima son 20 piezas pueden ser surtidas de colores de modelos a su gusto y elección ok y pues me tienen que mandar su código postal para yo cotizarles el envío les mando los nombres de las paqueterías los costos y ya ustedes eligen el que mejor les agrade ah, perfecto si eres de la ciudad de México te puedo ver en un punto medio en el metro para que puedas este para que podamos hacer el pago contra entrega en efectiva mira haz de cuenta que nosotros así empacamos nuestras cajas les ponemos un sellito en la parte de aquí atrás para que obviamente ni paquetería ni ellos cuando nos manden un video pues podamos ver identificar que no lo han este violado ni nada por el estilo aquí se les da una leyenda que es importante que cuando llegue el paquete tienen que grabar vale y de hecho nosotros generamos la guía si nosotros generamos la guía y pedimos sus datos y todo y lo armamos de acuerdo entonces se les pide que ellos graben el video bueno aquí les está apareciendo cuando llegue el paquete les grabe para que nosotros si hay algún detalle de fábrica ese entra por default ese siempre lo arreglamos pero si faltaron piezas o las piezas no eran las que solicitaron les podemos solucionar el problema perfecto y bueno chicas les agradezco que se hayan quedado viendo este video recuerden consultar su whatsapp para que puedan ver los modelos que ellos tienen disponibles los colores y también este puedan concretar sus compras o también hasta sus ventas y que les vaya bien a todos los que compren que les vaya bien recuerden mi nombre es Kareli y los esperamos en su página de venta Dani Online Store ¿no? bueno gracias chicos hasta luego adiós